Buenas a todos, vamos con la parte 5 del golpe de financiación inicial, robo de meta Unos paletos llamados los hermanos Anil acaban de recibir en su granja un campamento de ingredientes para cocinar meta Lleva una cinterna de la mercancía a chef en la gasolinera Sospechoso, ropa de ladrón, estilo de máscara matón Capucha de negra, oh, esta mola, esta mola ¿Vehículo? ¿Bati? ¿Por qué? No, no, no quiero ir en moto Quiero ir en el Adder ¿No puedo ir en el Adder? ¿Qué pasa? ¿Me lo han destruido? Bueno, pues si no puedo con el Adder, con el Centorno ¿Se habrá puesto el Centorno? El tipo más duro Digo, qué cara ves del loco alienígena extraño zombie Ahí está mi Centorno No, el Adder me lo han tenido que destruir porque no está Vámonos Mira ese monta... ah no, parecía un coche montado al lado del otro Ah,钱 ¿Qual Fit? Cre glamoso Youbrex vas a ir para los O'Neal Ahora es hora Pues no me cumplan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La esperanza de la vida de la vida es notoriosamente corta. La isla es un trío regular de ingresos. Seguiremos el dinero de la productividad en expansión a otros territorios en R.N.D. Seguiremos una publicidad, construiremos la red, hablaremos en algunas conferencias, vamos a flotar, y luego intentaremos empiezer las fronteras de nuestros partidos hasta el final del tiempo. ¿Cómo se suena? ¡Sí! ¡Vamos! 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 1km ¡Estás listo! ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Sie быстрos! Deben ser algunos semis a la farma... Algunos son más rápido que otros. Escribirle a un hозмelar, átalele al tanker y huelgar de allá. ¡Sí! Lo diría, los o'neilles no les sirven a los visitantes. Ponte la máscara. Vámonos. A ver, francotirador, vale, al de arriba lo veo, que está hablando por teléfono. Adiós la llamada. Hay dos abajo, uno menos, otro menos, otro, vale, cuatro menos de momento. Uy, que me atropellan. Vamos a tope con las dos metralladoras. Vienen corriendo. Están locos, vienen hacia nosotros. Van a salir hacia su propia muerte. Voy a subirme para la derecha. Cuida por la izquierda. Como no lo veo, voy a probar suerte. Me ha salido bien, prueba suerte. De repente han salido un montón más. Cuidado. Esta es la casa de esta gente que había que quemar con trébol en la campaña. Tío, hay traficantes a punta pala. De momento no veo a nadie por aquí. Tienen que estar adentro porque vamos. Sí, sí, sí. Pero vamos, está minado. Está minado, está minado. Estoy entrando, estoy entrando. Vale. Cubriéndote. Se ha respawneado ahí por la cara. Vale. Toma la cisterna. Voy a por la cisterna. ¿Dónde está? Oh my god, está aquí pero no tengo ningún camión con que robarla. Esto... ¿Un camión? ¿Dónde hay un camión para robar esto? No me diga que me lo tengo a buscar. Ah, la cisterna, vale. Joder. Pero ¿dónde sacamos el camión? Aquí enfrente tiene que haber seguro. Sí, aquí hay un camión verde. Voy a cogerlo. Matad a toda la peña que voy yo ahora con el camión. Cali. Important. No sé. Si hay que ver lo tengo... Ahora tengo que tener cuidado con el camión, así que... Ya estaba ahí pipiando. Tiene punto de deslizamiento. No hayallahi. No hay mucha carga Commons. ¡Suscríbete al canal! No hay tiempo. Dos minutos y medio. Vamos. Oye, ayuda aquí. Tengo enemigos delante. Voy, voy. Me están disparando. Bien, me han dado por conductor. Uy, que máquina, macho. Te he hecho el puto amo. Vamos, vamos, vamos. Que bien, vamos. Ya estoy, ya estoy. Oh, enemigos. Bien. Joder, que puto amo. Vamos a matar al conductor, macho. Que calidad. Ya estoy. Ya ha llegado. Bien. Bravo. No te lo tiraste. ¿Cómo es eso? Así que quiero que el tanker de O'Neal está aquí. Voy a limpiarlo rápido y salir de aquí y venderlo por mal. Bien. Estamos bien. Seguirá. Voy a romper el rodillo. Adiós. Vamos, vamos, vamos. Bien. Vamos, vamos. 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 de nuevo esto ha sido todo en la parte 5 del golpe, y ahora sí que sí para la próxima parte, será la última, el golpe en sí espero que os guste y nos vemos en el golpe, saludito y adiós